El punto de este video es mostrar las recompensas gratuitas del aniversario número 6 de Fortnite Manche, 6 años ya tú, como pasa el tiempo verdad? Si Entre las que se encuentra una mochila llamada sexto cumpleaños Que la verdad está bastante bonita y bastante cute Un pico que se llama cumpleaños a secas Que está bastante bonito con arrebanadas de pastel incrustadas en el pico Y también tenemos un graffiti gratuito Que siendo sincera chicos, no creo que a nadie le importe Que mal Y la forma de conseguirlos es bastante simple Prácticamente es aterrizar en los lugares indicados donde haya pasteles y globos Comer unos cuantos pastelitos para recuperar vida y escudo Bailar con personajes random dentro de la partida Felicitar al conductor del autobús Y aterrizar unas 4 veces en la isla Desafíos sumamente simples Si ¿Y tú ya los completaste? Házmelo saber en los comentarios